¡Hola familia! ¿Tú Cosmopolita? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento 30 cosas increíbles que solo pasan en Islandia. Islandia es la primera democracia del mundo, y es que este país la tiene desde hace más de mil años, y en ella realmente gobierna el pueblo para el pueblo. Geyser es de las pocas palabras islandesas que se conocen en todo el mundo, y hay más de 600 geyseres repartidos por todo ese país. El geyser es una fuente natural que emite cada cierto tiempo vapor y agua. Esto provoca también pozas termales, donde las personas van a disfrutar en traje de baño del calorcito, aunque el clima esté bastante frío. El 99.9% de la población de ese país sabe leer y escribir. Además, dicha nación es donde la gente compra y lee más libros en toda su vida. Es uno de los pocos lugares del planeta donde no hay hormigas, ya que el suelo está bastante frío. En Islandia hay el doble de ovejas que de personas, y es que hay menos de medio millón de seres humanos viviendo en ese país. Es una de las naciones más volcánicas del planeta Tierra, con más de 200 volcanes, muchos de ellos activos, y ver el espectáculo que los volcanes provocan es bastante sorprendente. No tiene ejército, ni armada, ni fuerzas aéreas, ya que ellos no piensan entrar a la guerra. La gente ahí vive mucho tiempo. 81 años las mujeres y 76 los hombres. Tal vez respirar el aire puro y tener vida tranquila islandesa ayuda a vivir más. Resulta curioso que es uno de los países con más madres solteras de todo el mundo. La tasa de embarazos fuera del matrimonio es del 66%. Es decir, más de 6 niños de cada 10 que nacen en Islandia son de mujeres que viven solas. Tal vez sea por la mentalidad tan abierta de los islandeses, y las muchas ayudas del gobierno que apoyan a las chicas, y así ellas prefieren tener hijos pero sin pareja. Los islandeses son bastante felices. En una encuesta reciente, los islandeses han salido como uno de los países con mayor calidad y felicidad del mundo. Es una de las pocas naciones que tiene un banco de información genética de todos sus habitantes, y así se sabe que la mayoría de ellos descienden de los vikingos, los cuales llegaron a esas tierras hace cientos de años. Hasta 1989 la cerveza estuvo prohibida en Islandia, pero ya no. Es uno de los países con el agua más pura del mundo, por lo que no necesita ser tratada. De hecho, los islandeses están muy orgullosos de la calidad de su agua. La mayoría de los hogares en las ciudades no tienen calentadores para el agua, ya que el agua caliente proviene de los géiseres y las aguas termales naturales, de ahí su fuerte olor a sulfuro. Islandia está considerado como uno de los países más seguros de todo el mundo, ya que la cantidad de robos es mínima, casi llegando a cero. Antes de continuar familia, les quiero presentar un increíble traductor, el cual lo podrán bajar gratis en su celular. Este es YouDictionary. Con él, puedes estar en tus redes sociales viendo mensajes o publicaciones y cuando te aparezca algo que no está en tu idioma, con un solo clic y sin salir de tu red social. Podrás saber la traducción exacta en el momento. Además, si quieres aprender inglés, puedes ocupar la opción pantalla bloqueada y así cada vez que tu pantalla esté bloqueada, te aparecerá una palabra en inglés con su significado, además de su pronunciación. Así, podrás aprender y mejorar tu inglés en todo momento. Y si ya sabes inglés, esta aplicación tiene otra opción, llamada traducir con la cámara del celular, la cual, con solo apuntar con la cámara al texto que se busca traducir, la app la traducirá. Y lo más increíble es que esta app puede ayudarte a traducir más de 38 idiomas diferentes. Obvio, si vas a Islandia, YouDictionary te apoyará. Descárgala ya, es gratis. El link está en la descripción. El mejor traductor de inglés es YouDictionary. Y aunque no viajes, si solo quieres aprender inglés, bájala. Recuerda YouDictionary y el link está en la descripción. Bájala ya, es gratis. Ahora regresemos con Islandia. La guía telefónica de Islandia está ordenada por nombres, no por apellidos. Y es que en Islandia, el apellido indica el nombre del padre de la persona. Es así que todos los apellidos en Islandia terminan con Son. ¿Qué significa hijo de? Es así que como mi padre se llama Marco, yo me apellidaría Marcon Son. Pero en cambio, el apellido de las mujeres termina con Dotir, que significa hija de. Así mi hermana se apellidaría Marco Dotir. Sí, diferente a mí. Si un niño nace en Islandia, sus padres solo pueden escoger entre una lista de nombres autorizados por el gobierno. Esos nombres son 1712 para hombres y 1853 para mujeres. Si quieres ponerle otro nombre que no está en la lista, debes pedirle permiso al gobierno. Y si no te lo permiten, simplemente no se lo puedes poner. El porcentaje de tierra cultivable en Islandia es del menos del 1%. En cambio, el 11% del territorio está cubierto de glaciares. Otra curiosidad de su tierra es que casi no hay árboles. Y los pocos que hay han sido plantados por el hombre. Reykjavik, la capital de Islandia, es la capital del mundo que está más al norte del planeta. Y más del 60% de la población de ese país vive en la capital. En una encuesta de hace unos años, uno de cada dos islandeses creían que podían existir los elfos. Y uno de cada 10 estaba seguro de su existencia. Además, en los jardines de muchos hogares, se pueden ver pequeñas casitas construidas para esos seres míticos. Y el gobierno, cuando hace construcciones, esquivan ciertas piedras supuestamente sagradas para evitar dañarlas. Ya que algunas de esas piedras se cree que son los hogares de los elfos. Islandia tiene muchas poblaciones pequeñas y dispersas. Por eso, la mayoría de habitantes de esas poblaciones se van el fin de semana a la capital a pasarla a lo grande. Ya que durante la semana no salen y no suelen beber alcohol. Es por eso que esas personas empiezan a llegar a la capital el viernes por la tarde y regresan a su casa el domingo. Y obvio, el fin de semana es pura fiesta. A esto le llaman Runtur. Geológicamente hablando, es uno de los países más jóvenes de todo el mundo. Ya que las tierras de Islandia tan solo tienen 25 millones de años. En verano, Islandia tiene 24 horas de luz. Y en invierno, entre 3 o 4 horas. La compañía aérea de Islandia ha sido votada como una de las mejores aerolíneas de todo el mundo. Casi todos los islandeses hablan perfectamente el inglés. Por eso, no hay doblaje en las películas ni en los dibujos animados. Y es que la enseñanza del danés y el inglés es obligatoria a partir de los 11 años. Aunque el idioma oficial es el islandés. La música es otro de los aspectos culturales más notables y arraigados en Islandia. Y es así que conservando las traiciones de la música folclórica unida al pop y a la música electrónica, su música es bastante original y distinta, como los propios islandeses. La población de Islandia es tan pequeña que existe una aplicación para prevenir el incesto insospechado entre ciudadanos. Es decir, que te juntes sin querer con un pariente. Se llama The Book of Islanders y les ayuda a rastrear su herencia genética para que se puedan asegurar de que las personas con quien hablan en el bar no son en realidad sus parientes cercanos, como un primo. Y es que si en un país tan pequeño se pueden dar ese tipo de enredos. Islandia es considerado uno de los 10 países del mundo con las mujeres más hermosas del planeta. Ya que las mujeres de Islandia son altas, curvilíneas, delgadas, cultas, inteligentes y bastante independientes. Y si tú odias que te piquen los mosquitos, tienes que irte a Islandia, porque ahí es uno de los 3 territorios en el mundo donde no hay mosquitos. Bueno familia, estas son 30 cosas increíbles que no sabías sobre Islandia. La verdad familia, hay cosas tan sorprendentes que cuesta trabajo creerlas. Por eso, yo te recomendaría que agarres tus maletas, descargues Udictionary en tu celular y te vayas a Islandia. Y vivas así todas esas cosas extrañas, pero bastante increíbles. Obvio, si te vas, espero que me invites. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo familia, los quiero mucho, nos vemos pronto, bye. Chau.